El último y gran día de la fiesta de Sukkot. En este día nuestro maestro pronunció las palabras memoriales que están en Juan 7.37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí. Como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En este día, estamos en el último día de Sukkot. El día en donde se hacía en los días del templo del Behamidash una ceremonia muy bonita. Y muchas veces se pedía a Hashem salvación, bendición, lluvias para el año siguiente. Como es escrito del profeta Zacarías. Las naciones que en el milenio no suban a celebrar Sukkot, no habrá lluvias sobre ellas. Y los rabinos encontraron alusiones en la Torah en número 29. Y en la directa profecía de Zacarías para declarar que el mundo entero, de hecho, es juzgado en torno a la lluvia. Que en aquella sociedad agrícola representa la bendición, a la fuente, el mecanismo en donde toda su alimentación dependía. En Sukkot, en Sukkot se nos juzga con respecto a la lluvia. Por eso, muchos peregrinos en Hoshana Ravá presenciaban una de las ceremonias más alegres, más gozosas del templo, llamada Simhat Bet Hashoeba. Y era un día de mucha alegría. Y en ese contexto, nuestro maestro dijo aquellas palabras. El que tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Y hoy, no quiero hablar un tanto de la festividad, sino algo que ocurrió también el día Hoshana Ravá. Y esto es que murió el gran rabino Isaac Lichtenstein. En húngaro, de hecho, Ignat Lichtenstein. Y hay muchas personas que no conocen a Isaac Lichtenstein. Y están sumergidas, inmersas en el movimiento mesiánico. Y la intención de este audio es proveer de una biografía de Isaac Lichtenstein y hacer un homenaje a lo que él representó, a todo lo que él nos legó. Y que lastimosamente ha sido olvidado en muchos círculos, quizás por desconocimiento de lo que pasó con él. Pero él fue uno de los grandes pioneros del movimiento que hoy disfrutamos. Y yo tengo mucha fe, creo, con plena confianza, que para construir un movimiento maduro, balanceado, y que tenga esperanza de ser un movimiento que no muera en la segunda, tercera, cuarta generación, tenemos que siempre ver lo que los pioneros hicieron. Lo que ellos dijeron. ¿Por qué murieron? ¿Cómo era su cosmovisión? En que podemos mejorar un poco las circunstancias que ellos vivieron. Y tener una visión clara de lo que queremos. Muchas veces hay, en los círculos antimisioneros, se dice que no hay ningún rabino, ningún judío serio que haya creído en Yeshua, que eso es parte del cristianismo, y que aquel que cree en Yeshua necesariamente se une a una iglesia cristiana y otro número de cosas. Y nada de eso puede ser más falso. Y hoy, aparte de revisar la vida de Isaac Linsenstein, quisiera también revisar la vida de cuatro pioneros más. Cuatro grandes judíos que creyeron en Yeshua sin dejar de ser judíos observantes, sin dejar de seguir la halajá, y de una vez por todas dar una herramienta y proveer citas específicas de sus libros, que han sido recientemente traducidos al inglés, para que también puedan llegar en español a través de este audio. Yo voy a dar las fuentes y voy a estar extrayendo muchas de estas fuentes de la organización educacional judía o mesiánica que se ha encargado de comprar o adquirir estos libros y traducirlos al inglés. Me refiero a Fear Fruit of Zion. La página de ellos es ffoz.org. Si cito de algún libro de ellos, voy a decirlo para que respetar las fuentes, y que aquel que quiera expandir su conocimiento de lo que hablo, pueda adquirir esos recursos, los cuales yo los recomiendo al 100%. Isaac Linsenstein fue un gran rabino de Hungría. Él fue el rabino de distrito de Tapiocele, Hungría. Como todo buen judío, tenía una gran aversión hacia lo que representaba Jesús de Nazaret y el cristianismo. Cuando él era un niño, él vio que un noble húngaro golpeó a su padre solo por el hecho de ser judío. Desde ese día, su prejuicio contra la figura de Yeshua, Jesús de Nazaret, incrementó más desde que era un niño. Cuando llegó a ser un rabino, él encontró a un estudiante leyendo las páginas de un Nuevo Testamento que le habían regalado. Una versión de los escritos apostólicos tenía en sus manos el rabino vino y se lo decomisó. Cuando llegó a su casa, el rabino vino y con esa versión que contenía los escritos apostólicos, la arrojó, lo tiró al suelo y el libro fue a parar abajo de un armario donde estuvo aproximadamente 40 años. Cuando él era un ya rabino de Tapiocele, Hungría, hubo un gran escándalo en la ciudad. Y esto es que una niña en 1882, fue en aquel año 1882, una niña húngara llamada Esther Solimosi. No sé si lo pronuncio bien, así que perdonen por mi falta de conocimiento del húngaro. Pero Esther Solimosi desapareció en un pueblo de Hungría llamado Tiszaeslar, en Hungría. Y desapareció el 1 de abril de 1882, cerca a Pesac, de hecho. Y me imagino que los que ya están relacionados con los mitos y rumores que había en la Edad Media, creo que saben para dónde voy. Hoy, exactamente, había un rumor muy popular en la Edad Media, de que los judíos secuestraban niños o niñas cristianas para sacar su sangre y comerla en Pesac. Obviamente una mentira y un rumor atroz y ridículo. Un judío está prohibido de comer incluso la sangre de animales. ¿Cuánto más la sangre de humanos? Eso es lo que Lixense diría. Y él empezó a oír que muchos, muchos empezaron a decir, los judíos han secuestrado a la niña. Esther ha sido secuestrada por esa chusma de judíos. Tenemos que echarlos de Hungría como de lugar. Y ellos son los culpables. Un pogrom, que es una manifestación violenta contra la comunidad judía, se dio de hecho en 1882 y varios, hubieron falsos testigos de hecho, que fueron, que antisemitas les pagaron a estos falsos testigos para que dijeran que habían visto a la niña desaparecer, obviamente causada por la comunidad judía. Y todo esto se, hubo un alboroto horrible en Hungría y todos los antisemitas que decían ser cristianos decían, fuera los judíos, fuera los judíos, fuera los judíos. En ese momento, un profesor cristiano, que luego sería muy conocido por su traducción del Nuevo Testamento al hebreo, llamado Franz Deilich, publicó un panfleto y mostraba lo absurdo de los cargos contra la comunidad judía. Él dijo, Jesús, Cristo, es el rey de los judíos. No tenemos que tratar mal a los hermanos del Señor. No es posible que nuestro Salvador nos haya dicho que tenemos que amar incluso a nuestros enemigos y nosotros no estemos mostrando amor a la comunidad judía. Ellos no hacen lo que ustedes dicen. Ellos nunca comen sangre, ni siquiera de animales. ¿Cómo van a comer la sangre de una niña? Y él predicó y en su panfleto puso muchos de los versos donde Yeshua hablaba a favor del pueblo, donde Yeshua se mostraba como un judío, observante y todo. Y Lichtenstein le llegó ese panfleto de Franz Deilich y unos días en el transcurso de la publicación de ese panfleto, el cuerpo de Esther fue encontrada ahogada en un río. Obviamente no tenía ninguna señal de ningún asesinato ritual ni nada. Entonces los cargos contra la comunidad judía desaparecieron. Ahora, Lichtenstein reforzó su prejuicio contra el cristianismo y en uno de sus libros él dice que eso es lo que pasa cuando los que profesan una religión tienen esas sospechas tan decadentes. En su libro que él escribió que se llama Dos Cartas, él dice, El escándalo de Tiza Eslar parecía ser la confirmación del odio y antisemitismo de Jesús y los cristianos. ¿Qué impresión podía un judío formarse de una religión cuyos confesores sostienen tal decadente sospecha? Escribía el rabino en el libro Dos Cartas. Y Franz Deilich le mostró a nuestro buen rabino un lado de Yeshua que él no conocía. El lado verdadero de Yeshua. No el Yeshua que había sido predicado a él o que había aprendido de malos testimonios de los cristianos, sino el verdadero Yeshua. El Yeshua de los evangelios. El Yeshua lleno de amor. El Yeshua que ha venido a salvar al mundo y no a condenarlo. El Yeshua que dijo tan grandes palabras que incluso sus enemigos dijeron, Nunca ha hablado un hombre así. Él empezó y desenterró de hecho de aquel polvo los escritos del Nuevo Testamento. Él empezó a estudiar los escritos apostólicos en aquel Nuevo Testamento que había arrojado hacia el armario 40 años atrás. Y cuando empezó a leerlo, algo increíble pasó en su alma, dice él. Él describe aquella experiencia en uno de sus libros. Y voy a citarlo. Voy a traducirlo del libro de Fear Fruit of Zion, que es una recopilación de las obras y los libros de Raví Isaac Lichtenstein. El libro, como he mencionado, se llama The Everlasting Jew, el judío perpetuo. Y si alguien lo quiere obtener para profundizar en la increíble vida y en los escritos de Raví Lichtenstein, está habilitado en Fear Fruit of Zion, FFOZ.com en inglés. Y ahí se dice lo que el Raví Lichtenstein expresó la primera vez que leyó por sí mismo los escritos apostólicos. Él dice, En un migbe local, cuando no había nadie en el nombre de Yeshua. Y a partir de ahí, se consideró a sí mismo un discípulo de Yeshua de Nazaret. Todas las enseñanzas de Yeshua lo cautivaron. Y un día, en un Shabbat, él publicó que él creía en Yeshua. Él dice que no pudo mantenerlo más en privado, su fe. Y dice, Mi testimonio por el Mesías es tan simple y auto-evidente que siento que si me fuera a quedar callado, las piedras hablarían. Él publicó su fe a la comunidad de Tapiocele. Él era un rabino de distrito ahí. Y la mayoría se quedó un poco asombrada de ver que el Raví Lichtenstein creía que Yeshua era el Mesías. Pero el respeto, el amor, el cariño que la comunidad le tenía al rabino era tan grande que la mayoría aceptó tolerar los puntos de vista un poco heterodoxos y un poco raros de rabino en este punto. Y dado que él era un perfecto observante de Torah, no había nada que decir a eso. Sin embargo, del lado académico, del lado de las autoridades, los problemas no se hicieron esperar. Por ejemplo, en uno de los periódicos judíos de Hungría, y perdonen mi húngaro, voy a tratar de decir esta palabra. El periódico se llamaba Osterrey Heisegonshen Srip. No sé qué significa eso, no me pregunten. Bien, solo estoy tratando de pronunciarlo. Y ahí un judío, el doctor Joseph Bloch, escribió un artículo llamado El Rabino Cristiano, obviamente con bastante polémica hacia Lichtenstein. Y él decía que un rabino en oficio pueda mantener que Cristo es el Mesías es una cosa inaudita y que no debe ser tolerada. Fuera con él, fuera con él. Si él tiene sus convicciones, que las mantenga, pero él no puede mantenerse con nosotros. El Rabino Lichtenstein es llamado a Budapest a comparecer en un juicio delante de un beidín. En el beidín está obviamente presidiéndolo Samuel Kong, que es el rabino en jefe de Hungría, es el rabino en jefe de Budapest. Rabino Mayor Keiserling. Y también Rabino Samuel Lobriel, que es el profesor de Talmud en el Seminario Rabínico de Budapest. Y ahí ellos le dicen una sola cosa, retráctese. Rabino Lichtenstein, por favor, retráctese. Y él les dice, caballeros, con el mayor de los gustos me voy a retractar si ustedes me convencen que estoy equivocado en torno a Yeshua. Kong le dice, no es una cuestión de convencer a nadie. Lo único que usted debe hacer es retractarse. Y Kong le dice a Lichtenstein que si no va a abandonar la cosmovisión de Yeshua como Mesías, por lo menos desacreditarlas un poco en público y no hacerlo así como él lo hacía. Y el rabino pide tiempo para pensar y también pide como que especificen en qué son las cosas que él se tiene que retractar. Él pide hasta el siguiente Shabbat y cuando se entrevistan nuevamente, él no ha cambiado de nada. El impasible está ahí sin retractarse de nada. En ese momento, Rabí Samuel Kong le dice, bueno, entonces si no va a abandonar su posición, entonces abandone el judaísmo y bautícese y vuélvase un cristiano como corresponde en estos casos, le dice él. Y él dice, simplemente, yo no tengo ninguna intención de unirme a ninguna iglesia. Hasta la muerte, él rehusó ser bautizado en cualquier denominación cristiana. Él murió siendo judío y sus restos están ubicados en el cementerio de Budapest. Él nunca aceptó el bautismo. De hecho, el papa mismo le envió un emisario con una oferta especial y una jugosa y tentadora oferta si él aceptaba unirse al catolicismo. Su respuesta fue, me mantendré en mi nación. Amo al Mesías, creo en el Nuevo Testamento, pero no me siento inclinado a unirme a la cristiandad. Así como el profeta Jeremías, después de la destrucción de Jerusalén y a pesar de las generosas ofertas de Nabucodonosor y del capitán de su ejército, escogió quedarse y lamentar entre las ruinas de la santia ciudad y con el remanente despreciado de sus hermanos. Así también yo me mantendré entre mis hermanos como una talaya desde adentro, rogándoles a ellos contemplar a Yeshua, la verdadera gloria de Israel. Él nunca dejó de ser judío. Él siempre dijo que el judío tenía que seguir siendo judío y seguir en las sinagogas. De hecho, algunos de los que estaban en la sinagoga con él empezaron a ser atraídos hacia Yeshua por el testimonio del Rabino Lixens. Él escribió varios libros. Free Fruit of Zion ha reproducido extractos de esos libros donde él instaba a la comunidad judía a reconocer a Yeshua como el Mesías, pero nunca instó a la comunidad judía a abandonar la sinagoga o a asimilarse en el cristianismo, ni nada por el estilo. Es más, él siempre se opuso a semejante cosa y él hace una pregunta retórica en uno de sus libros. Él pregunta lo siguiente. Dice, Israel cesará de ser una nación cuando al final reconozcamos en el Mesías a nuestro Redentor y Rey? ¿Debemos entonces nosotros ser absorbidos en el cristianismo? ¿Habrá un fin a nuestro pueblo divinamente santificado? Y él dice, en líneas similares a Pablo, de ninguna manera. Él dice eso claramente. De ninguna manera nosotros debemos dejar de ser judíos, dejar de observar la Torá, dejar de ser el pueblo divinamente santificado. En el Mesías nosotros hemos encontrado el verdadero judaísmo, dice él en uno de sus libros. Eso que acabo de leer está en el página 85 del libro The Everlasting Jew, en donde Free Fruit of Zion reproduce y traduce por primera vez al inglés estos libros de Raví Lixensei. Al final, él murió en Hoshana Ravá en 1908. En 1908 el gran rabino de Tapiocele abandonó este mundo y en el cementerio judío de Budapest, debido a que él siempre se rehusó a ser bautizado por cualquier iglesia, él se mantuvo siendo el rabino, de hecho de Tapiocele, porque debido a que era un rabino de distrito, la ley de Hungría, no permitía removerlo de esa potestad, a menos que una carta o alguna solicitud de la comunidad judía le dijera al rabino en jefe de Budapest destituirlo. Nunca pasó y él siguió siendo el rabino de Tapiocele. Al final, porque estaba muy dañado de salud y estaba ya avanzado en edad, él mismo renunció a ser el rabino, pero no por abandonar el judaísmo ni nada por el estilo. Él se mantuvo siempre siendo un judío observante hasta la muerte. Y en el cementerio judío de Budapest se puede leer en su lápida que dice Aquí yace y también se levantará nuestro rabino y nuestro morer, Isaac Linsenstein, pueda su recuerdo ser bendito. Él dejó este mundo el día de Hoshana Ravá y fue enterrado en Sinjatora 5669. Y en un día como hoy, él murió en el día en donde su maestro, su salvador, su redentor había pronunciado aquellas palabras que le habían atraído a él. La sed que él tenía por la eternidad, la inmortalidad y por lo imperecedero. Encontraron el agua viva que dice el profeta Ezequiel y Zacarías que habrá en el milenio, en la era mesiánica. El Mesías dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior con gran ríos de agua viva. Nuestro gran pionero, el rabino Linsenstein, se retiró de este mundo en el mismo día que su salvador y el salvador nuestro había pronunciado aquellas memorables palabras. Que su recuerdo siempre nos inspire y nos haga ser mejores discípulos del Mesías. Y su perseverancia pueda siempre también animarnos a seguir perseverando hasta el final. Gracias.